Estamos en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco. Es un vestigio maya del siglo VII, 6-7. Es muy parecido al tiempo en que floreció Palenque, Yaxilán, Bonampac. Una de las características que tiene este sitio arqueológico es que las pirámides, los monumentos, están hechos de ladrillo. Esto no se observa en otras partes. Y se usaba como mezcla la concha de mar para pegar los ladrillos. Se hacía la mezcla de las conchas del mar. Vamos a Centla, porque estamos conmemorando el día de hoy la batalla que tuvo Cortés con los chontales, los mayas chontales, la primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de dos mundos o de dos culturas. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades. Se sometió a los pueblos que habitaban lo que ahora conocemos como nuestra América, todo el continente nuevo, recién descubierto. Fue una invasión. Por eso vamos a hablar de este tema en Centla. Y por eso le pedí a Beatriz que me acompañara, porque ella, además de literata, está trabajando en la historia. Hizo su tesis de maestría sobre Bernal Díaz del Castillo, pues que es el coronista principal. El principal testigo. El principal testigo de los hechos. Bueno, de los que escribieron, porque hubo otros que atestiguaron, pero no escribieron. Sí. Entonces, Beatriz va a hablar sobre eso. ¿Qué pasó? Un día como hoy, hace 500 años, muy cerca de aquí. Este es Comalcalco y luego vamos a ir a lo que ahora es el municipio de Centla. Antes se conocía el sitio como Centla, se conoció como la Batalla de Centla, el encuentro de españoles con los antiguos pobladores mayas, chontales de esta región. Y por eso estamos aquí, pasamos a Comalcalco y estamos escuchando el aullido de los zaraguatos también. Y al mismo tiempo de una avioneta que anda volando por ahí. Quién sabe por qué razón. Pero, ¿cómo ves tú? Bien, pues anticiparnos a lo que ocurrirá en el 2021, cuando lleguemos al quinto centenario. Y vamos a ir recordando los diferentes sucesos de esa llamada conquista. Otro importante es la matanza de Cholula, la noche triste también y finalmente la caída de la ciudad. O noche alegre. O noche alegre también. Sí, es que es muy polémico el tema y de lo que vamos a hablar y adelantamos algo es de que envíe ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. A los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. ¿También por la independencia de México? Sí, bicentenario. Bicentenario, o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año 2021 tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí.